¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Miren nada más la chulada que les traigo aquí. Un Sprite de LaraCraft completamente gratis. Muy sencillo. Hay un código que podemos canjear y les voy a explicar cómo canjearlo, dónde canjearlo, para que obtengamos este Sprite completamente gratis. Así que vamos con el intro y nos vamos a pasar a la computadora para obtener este Sprite. Bueno, ahora que estamos en la computadora vamos a ir a la página de Epic Games donde vamos a poder canjear el código. Les voy a dejar esta página en la descripción del video junto con el código. Nosotros simplemente vendremos esta zona y vamos a tener que iniciar sesión. Como ven aquí está mi cuenta, Sasuke. Yo les digo inicie en primera sesión aquí y ya que vengan aquí simplemente pegamos el código. El código lo van a tener en la descripción y nosotros le ponemos canjear. Como ven aquí ya tenemos el Sprite de LaraCraft. Nada más tendremos que regresar al juego, reiniciar Fortnite y con eso ya tendremos el Sprite de LaraCraft. Ahora les enseño cómo es que se ve en el juego. Perfecto, ya estamos en una partida y ahora sí amigos, así es como luce el Sprite de LaraCraft. Bastante interesante, bastante bueno como es que tenemos estas recompensas completamente gratis. Así que amigos, disfruten esa recompensa, úsenla mucho y ya saben que si este video fue de su ayuda, dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos, me ayudan mucho si utilizan el código SASUKUBE3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.